Si se suspenda cualquier prestación de servicio, no se lleve a cabo una contratación y le quede mal al consumidor, en esos casos nosotros los recibimos, son simples incumplimientos contractuales, pero este tema, como ustedes podrán saberlo y palparlo, excede muchísimo el tema de un mero incumplimiento contractual. Estamos hablando de daños mayores, estamos hablando de pérdida de vidas humanas.